¿Te imaginas un juguete que haga las matemáticas más divertidas? El reloj multiplicador de Educate es la herramienta perfecta para mejorar las habilidades matemáticas de los niños. Con él aprenden las tablas de multiplicar de manera dinámica, agilizan su cálculo mental y enfrentan desafíos numéricos con mayor rapidez y confianza. El reloj de multiplicar al ser girado muestra operaciones de multiplicación encontrando el resultado en la parte inferior. Con Educate aprender nunca fue tan emocionante.